Música Mira, muy contentos, estábamos con una sala de la cultura llenísima, así que agradecer al municipio, a las familias que hoy nos acompañaron, y obviamente el mensaje es para que los alumnos que están en cuarto y quinto básico, que solo que este año beneficiamos en séptimo básico, entonces hay que morar nota, ¿ya? Este programa parte este año con un premedio de 5.85, más una ficha. No sabemos todavía cuáles son los requisitos, porque ya están cambiando las fichas, pueden aumentar las notas, pero lo importante es que sean muy buenos alumnos. Y un poco lo que yo les decía en el mensaje, este año becamos al 100% de los alumnos que postularon la beca Presidente de la República, en esta comuna aumentamos de 32 becas a 156 becas, que es muy potente, porque esa beca va en directo a beneficio de los alumnos y de sus familias, así que el mensaje es que puedan estudiar, que sean buenos alumnos, que sean buenas personas ante todo, y yo siempre digo lo mismo, que en el fondo cuando uno deja de soñar, deja de vivir. Y los sueños de la vida se pueden cumplir. Yo les contaba un poco, yo estudié en un colegio municipal, al igual que hay muchos alumnos, yo hoy día soy abogada de profesión. Así como yo, hay muchos casos, por lo tanto, que nos miren como ejemplo positivo, para que el día de mañana ojalá en Cabrero hayan muchos más médicos, doctores, y quizás alcaldes de todos los servicios, como decía yo recién en la ceremonia. El llamado es a eso, a que puedan estudiar y que este computador les sirva mucho para que en el fondo puedan eliminar la brecha digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!